Vamos a hablar también con las autoridades, la referencia de los concejales de la oposición y desde el Ejecutivo a ver cuál es su opinión con respecto a esto. Hablando de opiniones, la referencia también la tiene la gente, a los vecinos y los comerciantes que viven en el lugar. Calle Mendoza y Colabianchi, estamos aquí en la esquina en un día cualquiera, en un horario cualquiera y el movimiento, como ustedes pueden ver, es bastante. Autos, motos, vemos una traffic, vemos un camioncito también que pasa, vemos otra traffic, vemos un auto, la gente saluda también, pero el movimiento es realmente importante en un día cualquiera, como decíamos recién, en un horario cualquiera en esta calle Mendoza que en los últimos meses ha sido protagonista de varios accidentes de tránsito. Y la pregunta es realmente qué es lo que piensan los comerciantes y los vecinos del sector con respecto a lo peligroso que se ha vuelto esta calle Mendoza. Yo los invito a ustedes que veamos en el siguiente informe lo que opinan los comerciantes y la gente del sector sobre la calle Mendoza. En los últimos tiempos está bastante peligroso. No creo que sea responsabilidad de la arteria, digamos, porque es una arteria muy transitada, sí, pero tiene que ver mucho que ver con el crecimiento de automotor, muchas motos, muchos autos. Yo he escuchado soluciones por ahí que en algunos comercios, viste, que piden que se dé una sola mano. ¿Está bien la solución ahí para vos? No, yo creo que no. No, no, dos manos están muy bien. Acá es muy firme, hay que poner reductores de velocidad. Ni siquiera semáforos, reductores de velocidad. ¿Fuerte en esta cuadra, en esta calle Mendoza? Hay días que va muy fuerte, pero aunque sean que vayan no tan fuerte, el tránsito es muy pesado, digamos, muy grande. Entonces siempre hay complicaciones por los laterales que cruzan. Es muy peligroso, vienen muy fuerte de ambos lados, las motos más que todo cruzan en rojo en el semáforo. Algunos se cruzan en el boulevard, o sea, en contramano, en vez de dar la vuelta, se cruzan por ahí y eso causa a veces muchos accidentes, he visto bastantes. El tema de la velocidad, ¿vos creés que es fundamental que controles? Sí, sí, sí. Pasan a muy fuerte velocidad. Incluso dicen algunos que, dicen que podrían hacer la calle Mendoza una sola mano, ¿vos creés que sería una solución esto? No, para mí no, para mí no sería una solución. Entonces habría que a lo mejor poner más lomos de burro o algo de eso, pero creo que tampoco es la solución. La calle se ha vuelto peligrosa. El tema es que me parece que es la conciencia de cada uno, ¿no? La responsabilidad de cada uno. La toman como una pista de carrera. Ha habido muchos accidentes. ¿Por qué como una pista de carrera? Por la velocidad que toman, sí. ¿Muy rápido vienen? ¿Pasan? Pasan muy rápido, las calles tienen codos, la gente mayor no puede cruzar. Hay gente que no puede cruzar, está 20, 30 minutos esperando para cruzar. O por ahí, o sea, nos vienen a pedir ayuda a las personas un poco más jóvenes para que le demos una mano para cruzar. O sea, no se respeta al otro. Dicen algunos que, bueno, se podría hacer una sola mano, que podría ser una solución. ¿Vos creés que sería una solución esto? Como una solución inmediata, pero si la gente no toma conciencia de que... Haciendo una mano sola podés ir rápido a lo mismo, ¿no? Sí. Y si no van a respetar, por más que sea una mano única, no van a respetar al peatón o a los rodados más chicos. En esta calle hace un tiempo que cada vez está más agitada y está ocurriendo muchísimos accidentes. Inclusive, acabado de mi negocio, se entró un auto en el súper. Yo, hace unos años, se entró en mi pasillo. Y lo que pasa es que ahora, al no tener semáforos, toda la gente que también transita por el Boulevard Sarmiento, le queda muy cómodo para ir a los barrios o a donde sea. Cruzar la Mendoza. Calle Mendoza. ¿Van muy fuerte las motos, los autos? ¿Crees que es eso? Algunos como si fuera la autopista. Fuerte. Fuerte. Para cruzar esta calle, no sé, los minutos que tenés que estar parada. Para cruzar la calle. Estela, y por ahí dicen algunos comerciantes incluso que se podría hacer una calle de una sola mano. ¿Sería solución eso o qué crees vos? Mirá, a mí me parece que comercialmente no nos sirve una sola mano. Pero sí nos haría bien falta semáforos. Tremenda. Tremendamente. ¿Mucho accidente, mucho auto, mucha moto? Todo. Todo lo que te podés mirar. Vehículos de dos, ruedas, de cuatro, de seis, de veinte, todas. ¿Iban muy fuerte? Sí, claro. Y sí, porque es calle Ancha, ¿viste? No hay semáforo. No hay semáforo. La gente se manda. Usted vive aquí sobre la calle Mendoza. Algunos dicen que la solución sería hacerla de una sola mano. ¿Sería solución eso? Sí, no sé, a mí una mano sería conveniente, me parece que sí, cualquiera, para allá o para acá, lo que sea, pero una sola mano. Lo que pasa es que los autos van a bastante velocidad, sí, muy fuerte. ¿Autos solos, las motos no? Bueno, todos los vehículos en realidad que transitan la calle. ¿Ese es el principal problema de la calle esta, de la Mendoza? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Dicen que le quieren, va, incluso los comerciantes, dicen que entre ellos que van a plantear que se haga de una sola mano, ¿qué te parece esto? ¿Sería solución? Mira, la verdad que no sé si sería una solución, porque esta calle es como que también lo lleva a otros barrios, como es el San Martín, el 400 viviendas. No sé si esa realmente sería la solución. Lo que pasa es que también algunos comerciantes están a favor de esto y otros en contra, porque sería menos tráfico. Entonces hay menos... Sí, menos movimiento y menos clientes.